El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 4 de enero recordaremos a Santa Ángela de Foligno. Murió el 4 de enero del año 1309, en Italia, donde había nacido en 1248. Es una de las místicas más famosas que ha tenido la Iglesia Católica. Se llama mística a la persona que se dedica a la vida de contemplación y de comunicación con Dios. En los primeros años de su vida fue una pecadora, orgullosa, vanidosa, poco piadosa y dedicada a la vida mundana. Se casó muy joven y tuvo varios hijos. Poseía riquezas, castillos, lujos, joyas y fincas. Pero nada de esto le hacía feliz. En 1283, cuando ya tenía 35 años de edad, mueren sucesivamente su madre, su esposo y sus hijos. En medio de la inmensa pena, Ángela va al templo. Y hoy le predicaron franciscano, el padre Arnoldo. Y durante el sermón, se da cuenta de lo equivocadamente que ha vivido. Hace una confesión general de toda su vida. Se hace terciaria franciscana. Va en peregrinación a Asís. Y San Francisco, en una visión, le dice que es necesario hacer dos cosas muy importantes. Vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. Y dedicarse a meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así lo hace. Lo vende todo. Menos un castillo o palacio que estimaba muchísimo. Hasta que en una visión, oye decir, a Cristo crucificado. Y por amor a tu Redentor, ¿no serás capaz de sacrificar también tu palacio preferido? Lo vende también y todo el dinero recogido lo distribuye entre los pobres. Vende todas sus joyas y lujos. Y reparte el dinero entre los más necesitados. Y se dedica a la vida de contemplación. Y de meditación en la vida. Pasión y muerte del Señor. Ha sido llamada la mística de la pasión de Cristo. Y fue tan grande el amor que adquirió hacia la pasión y muerte de nuestro Señor. Que le bastaba mirar una imagen de Jesús doliente. O oír hablar de su santísima pasión. Para que se enrojeciera su rostro. Y quedara como anéstasis. En visiones se le puede comparar a Santa Teresa y a Santa Catalina. El padre de Arnoldo le dictó su autobiografía. Ella dice lo siguiente. Yo, Ángela de Foligno, tuve que atravesar muchas etapas en el camino de la penitencia o conversión. La primera fue convencerme de lo grave y dañoso que es el pecado. La segunda, el sentir arrepentimiento y vergüenza de haber ofendido al buen Dios. La tercera, hacer confesión de todos mis pecados. La cuarta, convencerme de la gran misericordia que Dios tiene para con el pecador que quiere ser perdonado. La quinta, el ir adquiriendo un gran amor y estimación por todo lo que Cristo sufrió por nosotros. La sexta, adquirir un gran amor por Jesús e Eucaristía. La séptima, aprender a orar. Especialmente recitar con amor y atención el Padre Nuestro. Y la octava, tratar de vivir en continua y afectuosa comunicación con Dios. La Santa Misa veía muchas veces a Jesucristo en la Santa Hostia. A su alrededor, se reunía frecuentemente un selecto grupo de hombres y mujeres, terciarios franciscanos. Los cuales fue bendiciendo, uno por uno como una madre cariñosa. La tarde del 4 de enero del año 1309. Y luego santamente y en gran paz, su alma voló a la eternidad. Sobre su sepulcro, se han obrado innumerables milagros. Señor, tú que le dijiste en visión a Santa Ángela, el mejor camino para llegar a la santidad es estudiar la vida de Cristo en el Evangelio. Y tratar de imitarlo. Haz que nosotros estudiemos la vida de Jesús y la imitemos siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!